Los socialistas han lamentado que el rechazo al proyecto de los presupuestos generales del Estado de 2019 y la incapacidad de formar un gobierno vayan a pasar factura al no poderse materializar gran parte del plan integral para el campo de Gibraltar que el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2018. Estas partidas destinaban más de 900 millones de euros a la zona para reducir el desempleo, luchar contra el narcotráfico y reducir los efectos del Brexit. Para el PSOE las 112 medidas presentadas por la Junta de Andalucía para minimizar las consecuencias del Brexit son tardías y protestan porque en su redacción no se han tenido en cuenta los alcaldes comarcales o a la mancomunidad de municipios pese a que el consejero de Presidencia se comprometió a ello en junio. Los socialistas advierten de que es difícil cuantificar cómo se materializará la salida británica de la Unión Europea y añaden que la amenaza de un Brexit salvaje puede agravar el impacto negativo en las relaciones socioeconómicas de la provincia de Cádiz con Reino Unido. El partido también muestra su preocupación debido a que Reino Unido es el principal emisor de turistas extranjeros en Andalucía así como por el documento del gobierno británico que pone sobre la mesa los peores escenarios de un Brexit sin acuerdo y resulta especialmente preocupante los problemas e impactos negativos sobre los trabajadores que cruzan a diario La Verja. Por ello, a juicio del PSOE, todas esas razones son más que suficientes para pedir la unidad y la coordinación de las acciones de las administraciones competentes para paliar los efectos del Brexit.